¡Acción! Ok. Tras 25 años en la industria de contenidos, Media Pro ha consolidado su posición de líder en el mercado de la producción audiovisual mundial. Hoy en día, The Media Pro Studio es un referente en la creación, producción y distribución de contenidos para cine, televisión y exhibiciones. En Colombia somos una productora que reúne más de 40 años de experiencia en la industria local y la solidez y alto vuelo de un estudio internacional. En nuestras oficinas de Bogotá, creamos, desarrollamos y producimos contenidos de alta calidad en todos los géneros. Nuestros clientes son key players de la industria como Viacom, Amazon, Disney+, Pantalla, Antena 3 y Caracol Televisión. Nuestra experiencia va desde telenovelas infantojuveniles como Chica Vampiro, Nubis y Club 57, hasta dramas premium como Perdida, Los Internacionales o Siempre Fui Yo. Contamos también con una gran infraestructura de estudios, equipos técnicos de última generación y un centro de postproducción que nos permiten hacer parte del proceso completo desde la creación hasta la entrega final del producto. The Media Pro Studio en Colombia es el mejor contenido con el mejor talento. Noticias Parque Gracias por ver el video.